Dulce. Mi suave y tierno amor. Finalmente se fue. Yo sin ella no voy a poder vivir. La querías mucho, ¿verdad? Yo mismo no tengo ni idea de cuánto. Yo tampoco. Hasta ahora me doy cuenta de su enorme fortaleza. De su apoyo silencioso y cotidiano. Tan cotidiano que parecía no estar. ¿Qué voy a hacer sin ella, Valeria? Patricio. ¿Por qué no aceptaste que la querías tanto? Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo hubiera perdido. Patricio. Por ese gran amor que le tuviste a Dulce, tienes que ser fuerte. Tienes que darle a tu hijo la seguridad de un padre. Y la ternura de una madre. No sé si pueda, Valeria. Claro que puedes. Tú tienes capacidad para eso y más. Yo siempre voy a estar a tu lado. Yo nunca los voy a abandonar. Tú dentro de poco vas a tener a tu hijo. Empezarás a formar tu propia familia y... Y no tendrás tiempo para nosotros. No digas eso. Ustedes también son mi familia. No.